Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura de la doctora López Jaranillo y de los demás magistrados que integran la corporación. Un saludo especial para todos los pueblos y autoridades indígenas que nos acompañan en el día de hoy en esta transmisión. Bienvenidos a esta séptima videoconferencia denominada Diversidad Étnica y Reconocimiento, debates contemporáneos sobre jurisdicción especial indígena desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional y que hace parte del ciclo de capacitación sobre la jurisdicción especial indígena, diversidad étnica y pluralismo. La Corte Constitucional, a partir de sus líneas jurisprudenciales, ha identificado el alcance del principio de diversidad étnica y cultural, la autonomía de las autoridades tradicionales, la protección de los derechos fundamentales de los miembros de las comunidades indígenas y los límites a su autonomía. Elementos característicos de una argumentación jurídica sólida y comprometida con la defensa del pluralismo jurídico en el estado social del derecho. En el día de hoy contamos con el privilegio de tener como formadora al doctor Camilo Augusto Delgado Rodríguez, abogado y especialista en derecho administrativo y derecho constitucional de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en derecho con perfil de investigación de la Universidad Nacional de Colombia, candidato a máster sobre estado de derecho y democracia constitucional de la Universidad de Nova Italia. Se ha desempeñado en la Corte Constitucional desde hace más de 10 años, desempeñando diferentes cargos y actualmente regenta como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Es un gusto tenerlo aquí, doctor Camilo Augusto. Bienvenido, tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes. Quiero en primer lugar extender un saludo en agradecimiento al Consejo Superior de la Educación y a su presidenta Polina Botía. Asimismo, quiero extender un saludo y agradecimiento a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a su directora, la doctora Mari Lucero Novoa Moreno. También quiero extender un saludo y agradecimiento a los adquisitentes a esta conferencia, en especial a las autoridades ancestrales de los pueblos técnicos que se encuentran en esta videoconferencia que se realiza como en este marco. ¿Cuál va a ser, digamos, un poco el alcance o el elemento de la exposición, la exposición o la conferencia virtual va a hablar o va a estar relacionada con el tema del reconocimiento de las comunidades técnicas diversas y sus consecuencias y alcances relacionadas con los derechos de los pueblos técnicos y la jurisdicción especial indígena? ¿Cómo van a ser los componentes? Después, como ya dijo la doctora Mari Lucero, después haré unas conclusiones y en su momento se harán, en su momento se harán, digamos, unas preguntas de parte de ustedes. Aquí, digamos, también se va a compartir unas pequeñas informaciones, unas pequeñas diapositivas relacionadas como con estos criterios. Comenzando ya o entrando en materia, para lo primero que debemos entender o el contexto en el que se debe comprender la idea de, digamos, de las nuevas visiones de las comunidades y de los pueblos indígenas, en el nuevo ordenamiento jurídico constitucional, debemos advertir cómo se han producido estos cambios o qué ha traído estos giros. Es importante hablar de significación porque esto ha llegado y nos ha enfocado a nuevas visiones y elementos de reconocimiento. Nosotros veníamos, y debo decirlo, veníamos de casi todas las sociedades organizadas o que eran producto de los grandes imperios coloniales del siglo XVI y XVIII. Esturaron la sociedad en razas y cuando una estructura en razas, estructura jerárquicamente. Cuando estas jerarquías se producen, más o menos se van atando paralelamente el reconocimiento y los derechos a estas comunidades o en razón a su origen y a su estructura. Eso significaba que a medida que usted se acercaba a ese ideal europeo, usted iba teniendo una mayor, digamos, reconocimiento y derechos, puerta de entrada a derechos, sin reconocer que habían unas instituciones diferenciadas como eran la minga, la mita, digamos, la encomienda que podían establecer a las comunidades, a las comunidades o a los pueblos aborígenes, como los llamaban en ese momento, desde ese, desde ese elemento. Las comunidades, los pueblos indígenas entran en unos procesos, digamos, de, a partir de un reconocimiento a través de una minoría de edad que así hacían el derecho español, digamos, de época de la colonia. Después, eso va a trabajar rápidamente para volver rápido al giro al constituyente del 91 y no va a morarnos tantos en esos criterios. Después va a ir, van a entrar, digamos, en la república, se les va a mantener el estatus, pero muchas reglas y muchas normas se les van a igualar a las, muchas reglas se les van a igualar a los individuos y van a romper su cohesión. Ya habían entrado, digamos, no fue lo mismo, porque por lo menos hay un reconocimiento de minoría de edad. En el caso de las comunidades y de los pueblos afroamericanos, lo que había era una negación total de existencia de derechos. Entonces, mientras las comunidades indígenas tenían una especie, eran reconocidos como de minoría de edad, por otro lado, los pueblos afro estaban siendo reconocidos más como, eran asimilables a cosas. Y luego, durante casi todo el siglo XX, digamos, se mantuvieron unos estatus en reconocimiento de las comunidades indígenas poco a poco, pero digamos, la exclusión y la segregación se mantuvo. Para ello, no hay que ir tan lejos. Tal vez hay un texto muy bello, escrito por el profesor Eduardo Maña Luna, sobre, digamos, y crudo a la vez el texto, que mostraba cómo han sido unas matanzas y cómo reflexionaba en torno a ellas y levantaba los procesos en relación con unas comunidades indígenas y en las cuales, digamos, se evidenciaba esa discriminación, esa ausencia de reconocimiento. ¿Qué cambió? Digamos, en este rápido recordero, como un repaso, como un flashback muy largo, muy rápido, para poder avanzar ya en el tema que nos incumbe a nosotros. Debe decirse que, inclusive en el escenario internacional, cambian los reconocimientos. Por ejemplo, pasamos de un convenio, como es el 107, que es un convenio totalmente integracionista y aislacionista, que considera a los pueblos indígenas como algo que van a desaparecer a lo largo del tiempo, como que se iban, se iba a romper ese estado de incivilización y van a entrar a civilización, los íbamos a llevar hacia el progreso. Eso era el convenio 107. El convenio 107 es el primer convenio que va a hablar de forma clara comunidades con pueblos, comunidades indígenas y habla específicamente de comunidades. Eso implica que no pueden, no tienen un elemento muy clave como si van a tener los pueblos, que es autodeterminación. El convenio 107 se basaba en elementos de ausencia, digamos elementos de integración, elementos de asimilación y no se reconocía a la comunidad o al pueblo indígena, como por decirlo así, como un interlocutor válido y directo en el proceso de desarrollo. Se reconocía de una manera disvalorada, se reconocía como era un estado que iban a superar. El convenio 169 cambia eso. Convenio 169, que el otro año va a cumplir 100 años de haberse suscrito, lo cual es muy importante, puede haberse emitido mejor. Cambia, cambia a reconocer a las comunidades y a los pueblos étnicos diversos como agentes de su propio cambio y les reconoce a aquellos como elementos de autodeterminación. Esa posibilidad de poder llegar a un desarrollo y venir en el concurso en participación del desarrollo económico con el estado, la sociedad y los pueblos. Eso hay un cambio total pleno que implica pasarte de ese convenio 107, que este convenio 107 era un convenio, como ya les decía, integracionista y relacionista. Este año 99 se inscribió en una nueva esencia de la Constitución. ¿Y qué cambió? La cuestión del año 91 se termina siendo novedosa porque por primera vez el constituyente y el ordenamiento jurídico colombiano es sensible a las distintas formas de ver el mundo, las distintas cosgomonías. Aquí quiero que este dejan de un lado, digamos, unos criterios súper relevantes, que es solo para efectos, digamos, conceptuales. Voy a hablar indistintamente comunidades o pueblos indígenas. Debo decir que si uno utiliza el concepto técnico de manera adecuada debería ser pueblos. ¿Por qué? Porque, como ya lo dije, reconoce ese elemento de autodeterminación. No tiendo a usar el concepto de comunidades, digamos, la idea es que no, porque no se habilita el tema de aquellas que no tienen estado de terminación conforme al convenio 169, 107, perdón. Pero entonces lo que trato de imbuir es que voy a utilizar esta categoría indistintamente, pero a nuestra claridad conceptual de manera previa. Retón. ¿Qué cambió la cuestión del año 91? ¿Qué giro? Es un giro muy fuerte generado al tema de este, la palabra que no se olvide, reconocimiento. Este reconocimiento va guiado por todas unas tradiciones y coherentes de la filosofía política y de la teoría política que nos incluyen la posibilidad de evidenciar de cómo la política de reconocimiento va atada a la dignidad humana. Porque a partir de cómo me reconozcan, yo puedo, uno, interaccionar con el resto de la comunidad, y si es un colectivo, con mayor razón, y al mismo tiempo sobre las imágenes que me creo sobre uno y otro. Entonces, algunos reconocimientos que se dan a través, vencados por el poder y el ejercicio del discurso, estos reconocimientos se pueden dar o de manera parcializada o distorsionada. Eso implica que va a generar efectos en el desconocimiento de los derechos de las comunidades. Y ahí queda hoy, tal vez el giro más fuerte, que inclusive estamos viendo en los últimos dos o tres años, cuatro años, de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, también es pasar, como ya lo veremos, de un multiculturalismo a un interculturalidad. Entonces, es bueno pasar, digamos, se pasa de un simple multiculturalismo a un interculturalidad y cambiamos el concepto de multiculturalismo a un pluralismo y a derechos de reconocimiento. ¿Qué implica esos derechos de reconocimiento? Como lo decía, a partir de la teoría de la filosofía política, autores como Charles Taylor han venido a hablar, en los cuales se empiezan a reconocer y se le empieza a dar una dimensión, se ha dado una dimensión, digamos, social y normativa al pluralismo, en el cual se reconoce que no hay un único proyecto político en una sociedad, sino puede ser varios proyectos políticos, en donde además se reconocen ese movimiento y las formas de conmovisión de las comunidades. Y que además, este derecho de reconocimiento nos va a implicar en, digamos, atribuir, por decirlo así, condiciones de formas de ver el mundo y poder entrar en una deliberación y diálogo intercultural como interlocutores varios. Este carácter, digamos, multietnico y pluricultural que tiene y de diversidad que tiene la Constitución, se puede enmercar en distintos artículos de la norma superior. Entre ellos, la igualdad, el artículo 13 con la igualdad formal, el octavo, la autodeterminación de los pueblos, el décimo, que es la posibilidad de reconocimiento de otros lenguajes al mismo tiempo que el patrimonio imprescriptible y la nivel natural de la nación en el 63, el derecho que tienen los grupos técnicos diversos a que se respete su forma y su educación, también la protección ambiental y cultural, digamos, ese elemento de la visión cultural, la alimentación también de aspectos ambientales y también vinculados a subetos. Entonces, esas interacciones, esa simbiosis va a ser inclusiva aplicable, como ya lo veremos, a los temas de fueros de jurisdicciones. También se guarda el patrimonio cultural como el artículo 72 y como ustedes ya conocen los relacionados con consulta previa, inclusive el mismo convenio 179. Una de estas muestras de reconocimiento de formas de vida ha sido toda la evolución, digamos, de la posibilidad que yo tengo para interactuar con el Estado al momento en que se vaya a presentar el recurso de la ley 21 del 91. Estos criterios obligan a una nueva interacción entre las comunidades y los pueblos, inclusive a todo lado. De hecho, tiene que ver con la jurisprudencia relacionada en el tema de las comunidades técnicas diversas. Y sobre todo, en el que se advierte con el fuero. Quiero aquí, además de ello, hacer, digamos, una claridad sobre los alcances de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y sobre una particularidad. Es claro que cuando vaya a hablar o cuando me vaya a dirigir a elementos relacionados con, digamos, toda esta idea de reconocimiento, no solamente esta finca de la idea de permitir que las comunidades puedan establecer una imagen autónoma y propia de ellos y sin interferencias. Y que además puedan expresarla hacia otro, hacia otros extremos. Asimismo, va guiada al reconocimiento interlocutor válido, como ya lo dije, porque nos permite garantizar un diálogo intercultural en los diferentes conflictos. Eso nos implica que ya no va a haber, o sea, el convenio 169 se mueve básicamente estos principios claves. Uno es la consulta previa, que es, como ustedes ya saben, es el derecho a ser consultado que tiene una comunidad por cualquier tipo de decisión que la afecte, pero también se mueve en clave de participación. Y esta participación, vuelvo a decirse bien, es que los pueblos indígenas pueden llevar de la mano el crecimiento de su sociedad y el desarrollo de sus comunidades de la mano con el resto de la sociedad mayoritaria. ¿Sí? Sin necesidad que se entienda un proceso de aculturización. Entonces, simplemente, como igualdad entre ellos, algunos como consulta previa, sobre todo la explotación de recursos. Aquí, digamos, debo decirlo que este es como el contexto, digamos, normativo y filosófico que nos establece ahí. Las categorías de reconocimiento en términos de filosofía política contemporánea es la categoría, por decirlo así, de la ciencia política y de la teoría política de la segunda parte del siglo XX y de lo que está haciendo del crecimiento. Es luchar contra esas visiones universales y monolíticas del derecho. Por eso, cuando establecemos derechos de reconocimiento, estamos reconociendo el pluralismo jurídico. ¿Sí? Y el pluralismo, distintas formas de ver el mundo y las diferentes formas de apropiarse y de ejercer los gobiernos o de administrar justicia, en este caso, como veremos. Aquí, digamos, estos elementos y estos derechos de reconocimiento, que son varios, uno de ellos son, por ejemplo, el ejercicio a la autonomía, la autonomía de gobierno y a la autonomía jurisdiccional indígena. También otro ejercicio de reconocimiento es cómo dictar sus propias autoridades, cómo gestionar su propio desarrollo, que se leen la autonomía, ya más bien decir largo, de gobierno, entendido en elemento genérico gobierno, no como un gobierno parecido a la usanza, digamos, occidental, tripartito, o que tenga que ser democrático. De hecho, una de las cosas que nos hemos dado cuenta en otros procesos es que no es adecuado ni pertinente imponer en el marco de estos procesos en las comunidades técnicas diversas en, digamos, procesos, por decirlo así, igualarlos a los procesos democráticos. Hay comunidades que no establecen estos procesos y ahí es donde entra esta estructura de diálogo intercultural para poder hacer estos anclajes. Y estos elementos y estos criterios, uno de ellos son, y el más específico que vamos a explicar el día de hoy, que son los que involucran la autonomía jurisdiccional indígena. ¿Por qué lo llamo genéricamente autonomía jurisdiccional indígena? Esto hace parte del principio, si uno pudiese dividir el gran derecho a las comunidades indígenas en este país, en algunos equivalentes, en algunos derechos, como ha hecho la jurisprudencia de la Corte, en algunos derechos a las comunidades afro, palenqueras y raizales, en otros no, por ejemplo, como en salud. En salud son sistemas, las comunidades indígenas tienen un derecho, digamos, a un sistema de salud propio con sus instituciones, las comunidades afro, no por distintos elementos constitucionales. Entonces, eso no implica que no puedan hacer articulaciones, y aquí lo aclaro, solo efectos de aclaración, no implica que no puedan hacer articulaciones solidarias en la lucha de estos derechos. En la Corte también han llegado dos casos interesantes. Han llegado comunidades a solicitar consulta previa y a pelear contra procesos de explotación ante la Corte, compuesta por comunidades afro y por comunidades indígenas. Ocurrió en un caso en el Cerrejón, específicamente, en el norte de Colombia. Entonces, uno podría vivir estos derechos de diversidad y reconocimiento que se categorizan, como ya lo dije, en la posibilidad de poder reconocer al otro y de permitir a la comunidad indígena que se reconozca a sí misma en varias formas. Unas de ellas, puedes estar hablando aquí en diversidades, en varios derechos de reconocimiento. Uno de ellos es el derecho de reconocimiento de la autonomía. Y la autonomía, como ya lo he dicho, puede ser de gobierno, encuentra todo. La posibilidad en que la comunidad puede resolver los conflictos que tiene al interior de la CEM o los conflictos que tiene hacia afuera de la comunidad y específicamente el desarrollo de la jurisdicción especial indígena. Aquí quiero empezarles, como para ser metódico, voy a detenerme en tres estadios. Uno, los criterios generales de interpretación en los cuales voy a hablar sobre cómo resolver estos criterios aplican a la autonomía jurisdiccional indígena. Otro, cómo aplican esos criterios con elementos particulares en los conflictos internos de las comunidades. Y otro, cómo se ha resuelto eso específicamente en la jurisdicción especial indígena. ¿Por qué es claro tener esta asimetría? Porque nos podemos señalar, digamos, cuando existen conflictos internos, como por ejemplo de tierras dentro de las comunidades, conflictos electorales dentro de las comunidades indígenas, también aplica el criterio de autonomía jurisdiccional indígena. Es una forma de resolver los conflictos, es una forma, digamos, de resolver el conflicto como sucede en la jurisdicción del Estado y al mismo tiempo cómo administrar estos debates que se urgen entre ellos. De otro lado, hay que decirlo, hay que decirlo, el elemento de foro jurisdiccional indígena nos refiere prácticamente a asuntos de aspectos jurisdiccionales penales, se han reducido, por el foro sobre el juzgamiento que me dan a mí por el papel del sentido conceptual del foro en términos constitucionales. Entonces, criterios generales que nos van a servir para resolver todo eso. El primer criterio. El primer criterio está hablando de la maximización de la autonomía de las comunidades. ¿Qué significa la maximización de la comunidad? Implica que el Estado y la intervención también, o de los jueces, ya jueces ordinarios, sólo se puede producir a través de una restricción que sea no solamente proporcional, sino necesaria. Dos, para que además la intervención sea la menos gravosa que se vaya a producir al pueblo étnico. Y tres, que al mismo tiempo se vaya a producir una evaluación, digamos, de la particularidad que tiene y que ofrece los conocimientos, que ofrece, digamos, la particularidad de la comunidad. Hay veces, incluso se advertía un poco en los problemas jurisprudenciales que se han dado. Unos casos desde el inicio, que era el caso de una comunidad en el norte, que hablaba sobre la posibilidad, digamos, de intervenciones y de los elementos propios de las comunidades. Se ha ido reflejando en distintos elementos y en el grado en que pueda representarse. En algún momento, por ejemplo, se discutía sobre uno de los casos más interesantes que ha dado la jurisprudencia de la Corte, era que se da con el caso de Mar Huaco, en la Sierra Nevada, en donde introducían unas comunidades a unas comunidades, una parte de las comunidades se habían convertido en cristianismo y la Corte dijo, bueno, ahí tenemos que ver los de las comunidades y hasta qué punto no puede impedir ese proceso de, digamos, de occidentalización y hasta qué punto también no se puede impedir el ejercicio de libertades básicas. Otro segundo principio implica que a mayor autonomía será, digamos, mayor autonomía aplicará para la decisión de conflictos internos. Si el debate solo se da específicamente o la autonomía de las comunidades se va a ampliar en el caso que sea solo internos. Prácticamente es muy poco lo que se puede hacer, y debo decirlo, lo que se puede hacer en los casos de conflictos internos. Hace dos años, un año más o menos, recuerdo un par de jurisprudencias en las cuales, digamos, se discutían sobre formas o formas de representación política en las comunidades. Por ejemplo, Huayú, en el norte, donde no se sabía quiénes eran, digamos, las comunidades y solicitaban que se nombraran a unos o a otros miembros. La Corte avaló el proceso, había hecho la dirección de consulta, que solo de esta comunidad interno, porque era un tema de cómo certificar las autoridades ancestrales, en el caso de los Huayú, que son matrilineales, el tío materno es el que termina estableciendo las directrices. Entonces, ahí la Corte lo que hizo fue, solucionen ustedes este inconveniente, yo máximo que pueda hacer generar los espacios de diálogo y de comunicación, no puedo hacer nada más, pero digamos, nadie se puede meter a esos elementos en virtud de la aplicación de este principio. Otro de los principios que se maneja es que va a generar unos choques entre el universalismo de los derechos humanos, por un lado, y por el otro lado, el relativismo. Permitir todos los espacios o la aplicación universal y eliminemos con todas las formas de ver el mundo. ¿Por qué se hace complejo? Precisamente en el caso que les contaba hace poco, que les decía de la iglesia cristiana, se va a surgir en este caso, en los cuales la Corte lo que va a decir es, mire, sí se van a ver las comunidades, pero no todas. La Corte intentó mediar estos espacios porque habían casos muy complejos. De hecho, recuerdo el caso de los gemelos de una etnia ubicada en el Cauca, en donde cuando tenían gemelos, ellos entregaban o dejaban abandonado a uno de los niños porque dentro de su cosmovisión se establecía que el niño había sido engendrado por el niño. No podía hacerse un castigo, evidentemente, a la comunidad, ni mucho menos, porque si no se hacía una violencia, un ejercicio cultural. Entonces, ahí lo que la Corte intentó conciliar fue estos elementos de relativismo y los elementos del otro lado de aplicaciones universales. Ahí la Corte lo que trató de decir, mire, a mayor identidad cultural, mayor autonomía en la resolución. Y por mucho que nos afecte, digamos, se debe permitir. Y la idea, digamos, es lograr proteger, digamos, los usos y costumbres de los pueblos originarios. La idea es poder establecer de que se presenta aquí los jueces. Tendremos una obligación, una labor muy difícil que es de lograr a traducir esas categorías occidentales y viceversa. No imponer, no imponer lo que consideramos de lo que debe ser el derecho establecido y al mismo tiempo hacerle señalamientos de esa manera. Sino que lo que debíamos señalar de manera clara en esos criterios son, por decirlo así, estas interacciones culturales y estas interacciones culturales y diálogos interculturales. Aquí la idea es respetar estas costumbres. Cada vez que la idea o este interacciones puede ser muy cauteloso si se da cuenta que la comunidad tiene un arraigo muy fuerte. Pero tampoco quiere decir que si la comunidad no tiene arraigo o es una comunidad en proceso de redignificación, vaya a valer menos su identidad cultural. ¿Por qué? Porque esta identidad está señalada también vulneraría el principio del derecho a la igualdad a tratar igual todas las instituciones y a tratar igual de manera clara, no solamente todas las instituciones, sino también todas las culturas, que es un derecho que se deliga del artículo 13 de la Constitución. Frente, digamos, a estos criterios, debe advertirse que el juez debe ser muy cauteloso y lograr una ponderación de manera adecuada. Aquí, digamos, cuando el juez vaya a hacer estas, estas, cuando el juez vaya a hacer estas, estas confrontaciones, cuando el juez vaya a hacer esta necesidad de traducciones, debe evitar transpolar las categorías, las categorías occidentales. Y es muy difícil en muchos casos. Uno lo dice como operador judicial y como juez constitucional. Hace unos años, de hecho, específicamente dos o tres, tuve un caso en el cual, sentencia ya de la Corte Constitucional de la comunidad senú, donde la comunidad senú cuestionaba a la comunidad reconocida inscrita ante el ministerio, que decía que no representaba a la comunidad, que por lo tanto se tomaba por la fuerza, digamos, el derecho a representación. Ante eso, lo que tocaba hacer y lo que debía hacerse, digamos, era que lo que debía hacerse era hacer un golpe de Estado. Y efectivamente hicieron el golpe de Estado. El golpe de Estado lo hacen y luego los golpistas, si lo podemos llamar así, o los nuevos en el poder exigían inscribirse. Y uno revisó los estamentos, uno no podía transpolarle los ejercicios democráticos. De hecho, hay muchas comunidades indígenas que no se licen por popular, por popular o democracia. De hecho, no tienen por qué hacerlo, ¿sí? Porque ellos tienen la forma de identificar, inclusive la forma de elección y la forma de representación. Es uno de los ejemplos en los cuales las comunidades técnicas diversas tienen mayor, tienen mayor impacto cultural. Tienen mayor autonomía. Uno de estos escenarios, digamos, de que las comunidades van a tener de manera directa, de manera directa, mayor, mayor, digamos, autonomía. Y ante mayor autonomía, como ya lo decía, el Estado debe intervenir con menor manera. Y de hecho, aquí hay todo el pluralismo. ¿Por qué no se va a imponer? Tienes que tener en esas formas de diálogo intercultural. Porque hay un montón de estados y en ese montón de estados, digamos, hay un montón de, digamos, de pueblos donde es imposible siquiera pensar que podemos establecer elementos unívocos al interior de las comunidades. De hecho, de hecho, de ahí que se aplica este pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico va de la mano del reconocimiento. Se implica romper con las visiones jurídicas y estamentales del viejo. El pluralismo jurídico va de la mano de los principios de reconocimiento y el principio de pluralismo que establece en la Constitución, en el cual de ahí se deriva, reconoce las distintas formas de ver el mundo, las diferentes formas de reconocer y de crearse el derecho. Que no solamente es una creación, simple, esperemos que sea legislada. También se reconoce otra forma de creación constitucionaria. Sí, también se reconoce otra forma de creación en área oral, que no solamente tenga que ser escritos. Yo les voy a contar una experiencia muy particular. Estoy dirigiendo en este momento un proyecto en la Corte Constitucional sobre traducciones de sentencias judiciales en compañía de la ONG Amazon Team Conservation. Y estamos traduciendo sentencias, estamos escogiendo las sentencias más importantes de la Corte para que se traduzcan a lenguas de los pueblos indígenas. Y también toca buscar qué lenguas son las más conocidas. Como por ejemplo, traducir en consulta previa a las 1 de 2018, que es la última unificación de consulta previa. Y para la letra, digamos, y nos contaban, también hemos tenido procesos de visitas y interacción con los pueblos indígenas. Nos decían como, pero es que no todos los pueblos tienen tradición oral. Entonces, son una de las cosas en las cuales hay que establecer. Hasta aquí la enuncié, los tres grandes criterios que se ven interpretativos con los cuales nos pueden ayudar a resolver. Vamos a ver las reglas específicas o lo que vimos como cómo resolver los conflictos o colisiones en principio de autonomía jurisdiccional indígena. Como les dije, en primero son sobre todo, digamos, son las tensiones, estamos sobre todo en las tensiones que se generan en los conflictos entre los pueblos indígenas y los derechos de sus miembros. Aquí tiene que ver con dos vicios que ha tenido la jurisprudencia dentro de la autonomía. Porque esto es todo sobre cómo resuelve la comunidad sus problemas con sus miembros y está relacionadas con eso. El alcance de la autonomía y el límite de la autonomía. Y el reconocimiento de la misma. Ya les dije que uno podría, si uno podría hablar, por eso la conferencia se llama diversidad y reconocimiento. Entonces, ¿qué reconoce o qué es el principio de la constitución? Pluralismo y diversidad. ¿Qué articulación, qué categoría política tiene reconocimiento? El reconocimiento se deriva en varios, entre ellos el derecho a autonomía. ¿Qué derecho a autonomía existe? Autonomía jurisdiccional. Y entre autonomía jurisdiccional, ¿qué incluye resolución de conflictos y jurisdicción especial indígena? Se mueven esos dos criterios, como decíamos, de esa manera. Entonces, habían dos visiones de cómo entender de dónde viene esta autonomía jurisdiccional. Esta autonomía jurisdiccional se viene en el artículo 246 de la Constitución. Y el artículo 246 de la Constitución puede ser entendido de dos formas. Uno, de manera literal, como lo hizo, por ejemplo, la Corte en la sentencia T-254 del 94, o más amplio, como hizo la Corte en la T-349 del 96. En la T-254 del 94, dijo, la autonomía está limitada a lo que diga la Constitución y la ley. En cambio, la Corte en la sentencia T-349 del 96, dijo, no, no puede ser así, porque si no, nos llevaría a eliminar cualquier tipo de ley y a inaplicar una norma constitucional a partir de cualquier tipo o criterio, digamos, de una ley. Entonces, estaríamos incumpliendo el principio de supremacía constitucional. Por lo tanto, esta interpretación que se da es cerrada. Entonces, aquí es donde la Corte va a empezar a decir, no, la autonomía de los pueblos indígenas va a existir, salvo que sea un ejercicio intolerante en relación con los derechos fundamentales. Y la Corte, lo que la Corte después va a reconocer, como ya lo veremos, es un núcleo duro, ¿sí? Ahí va a decir, la Corte nos va a decir, mire, ¿cuál es el núcleo duro? Pues que se puede tomar toda la autonomía, salvo, esto va a aplicar también para las penas en la jurisdicción especial indígena, sino también para todo tipo, que es el derecho a la vida, la prohibición de tortura de otros que les inhumanos y degradantes, prohibición de un proceso. Pero ya como veremos, es un derecho al debido proceso no entendido como lo entendemos nosotros, no es un derecho al debido proceso como que la ley sea estricta, previa, establecida. No, ni tampoco se le puede pedir la predecibilidad que tiene el sistema jurídico occidental. Lo que se les va a pedir es que haya, por ejemplo, un núcleo mínimo. Esto es una institucionalidad que, como ya donde haré, si alcanzo en los, si alcanzo en los criterios más, en los criterios más duros, digamos, hacia abajo, que es, por ejemplo, una posibilidad, una institucionalidad, una institucionalidad que pueda hacer una coerción social, que además de hacer coerción social, pueda establecer identificable cuáles son las conductas que son reprochadas y qué sanciones van a tener, ¿sí? Inclusive con sanciones por penas. La Corte ha conocido casos como la T-206 del año 201 del 2016, donde avaló sanciones o restricciones por penas. Es más, la Corte ha avalado casos porque también se pueden hacer usos, como ya lo veremos, usos jurisdiccionales o atacar a través de acciones constitucionales las decisiones de la jurisdicción indígena, ¿sí? Ya sea a través de acción de tutela o ya sea a través de avias corpus, ¿sí? De hecho, es posible cuestionar, digamos, por avias corpus, una decisión que restrinja la libertad de la jurisdicción indígena. Pero, ojo, esa restricción no puede darse por el contenido específico. Es decir, no es quien me está dando prisión por no pagar unas deudas y según el artículo 11 y 13 de la Constitución se prohíbe las penas, la prisión por deudas. No, eso no puede porque no se pueda hacer esa confrontación porque estaríamos dando al traste, al principio de reconocimiento y al principio de pluralismo. Ahí lo que se va a hacer son traducciones. Entonces, ¿cómo un juez de avias corpus fallaría esos casos? Adecuadamente en términos constitucionales, si lo quieren llamar así. Sería es, ¿qué dice la normatividad de ellos? ¿Qué dice la institucionalidad? ¿Qué dice la jerarquía de ellos? A partir de esos criterios de que dice esa jerarquía y que dicen estos aspectos, lo que harían es, ah, bueno, si lo permite el aparato institucional de ellos es adecuado. No procede del derecho de avias corpus. Pero yo no voy a hacer una valoración de esos aspectos, salvo en este núcleo lo que es la primera vez en esta sentencia, la primera vez va a aparecer. Es como la autonomía de las jurisdicciones indígenas alcanza para muchas cosas, a partir de un criterio, del criterio maximización de autonomía que es la que explicaba arriba, a partir de estos criterios, digamos que se van a adelantar, digamos, no pueden ir a lo que, a estas afectaciones de derechos humanos intolerables, sobre todo en la jurisdicción indígena. También, digamos, hay que advertir que, como les decía, la otra visión, la visión más amplia, reconoce todos estos criterios. Esto se va a unificar, que es más o menos la misma idea que se mantiene hasta hoy en la sentencia de CEU-510 del 98. La sentencia de CEU-510 del 98, en donde era, como les explicaba, el caso donde se habían surgido unas divisiones al interior de la comunidad indígena a partir de un culto cristiano, y la duda era si la gente de la comunidad indígena podía tener un, digamos, un elemento creyente cristiano, si erosionaba lo que significaba la comunidad, lo que sucedía, y lo que va a decir la jurisprudencia de la Corte, es decir, mira, aplicando el principio de maximización de identidad y resolución de conflictos internos, entonces no se le puede impedir a la persona, no se le puede impedir a la persona, al indígena, entendido de forma individual, al individuo, no se le puede evitar que tenga una religión cristiana, evidentemente no se le puede evitar, pero tampoco se puede avalar la existencia, la iglesia evangélica, que en este caso era cristiana evangélica, se instable ahí, porque va precisamente a ayudar a los procesos, digamos, va a romper con la tradición. Entonces la Corte hace como un suma y resta, pero va teniendo esos criterios de cómo se va a hacer esta resolución y cómo se van a intervenir. Entonces, hoy por hoy, el alcance inclusive que se ha dado sobre todo después de eso, como en la sentencia T514 del 2009, perdón, T514 del 2009, la sentencia 453 del 14, ha llegado a concluir, ya nos va a empezar a hablar que la autonomía jurisdiccional indígena alcanza todo, salvo a ese núcleo duro de derechos de las comunidades indígenas. Y este núcleo duro está lleno básicamente con los que ya dijimos de no esclavitud, de no servidumbre, de no tratos crueles inhumanos, pero tienen que ser súper extremos y también de el debido proceso, por este principio, el debido proceso, que son entendidos como los mínimos de convivencia social en todos estos criterios. Este núcleo duro de derechos se fue desarrollando casi a todo, y ahí que se permitiera una maximización de las comunidades indígenas en muchos aspectos. Y ahí, digamos, la única forma de eliminarlos es a través prácticamente de que sean estados en los de, en donde, digamos, no pueden presentarse donde la autonomía no sea. Como yo les he explicado ahorita, si es un tema donde la autonomía es muy fuerte, prácticamente ese núcleo duro no va a operar. ¿Qué va a ser, por ejemplo, como ya les dije, en elementos de representación, en elementos de identificación de autonomías de comunidades técnicas y en elementos de distintos puntos, y en elementos, por ejemplo, de autogobierno, como puede ser el de la salud. Aquí también, digamos, se puede incluir lo mismo cuando las comunidades están relacionadas con el criterio de las instituciones propias. Las instituciones propias también son un asunto amplio de los criterios de las autonomías. Estos criterios, más o menos, y debo decirlo, pueden servir para resolver todo tipo de conflicto distinto a los penales, distinto a la jurisdicción especial. Aquí debemos hablar que la jurisdicción especial es un derecho específico de las comunidades y de los pueblos indígenas, específico y de manera directo en que se amplía, digamos, en criterios de estructuración. Se ha discutido mucho sobre los alcances y cómo resolver estos conflictos, sobre todo jurisdicción especial indígena. Lo que más se ha dado es cómo resolver las discusiones entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena. Bueno, permítame un segundo que creo que no tenía conectado el computador. No vaya a ser que me quede sin batería y entonces termina aquí nada, pero tengo todo aquí al lado y se le cayó el cablecito. Listo. Ya estamos, ya no tenemos ningún inconveniente que me estaba asustando. Bueno, retomando. El desarrollo, entonces, estos conflictos constituyen, digamos, la necesidad incluso de la jurisdicción indígena como un derecho, un derecho de la comunidad a poder resolver sus conflictos. Eso está reconocido en el 246 y también se establece en el 246 previo a la posibilidad de coordinar, de establecer una ley de coordinación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción mayoritaria. Es claro que no se ha expedido desde la sentencia AC 139 de 1996. La Corte dijo, no importa que no se expida esa ley. No importa si la ley no se expide, pero la jurisdicción indígena funciona a raíz de eso. Y aquí quiero hacer un elemento adicional porque yo creo que si están las comunidades indígenas esperan hacerme una pregunta sobre todo de una sentencia que generó mucho debate, que es la sentencia, una sentencia de 2018 en la que un tribunal del Cauca, inclusive conocí la decisión, propuso apartarse del fallo de tutela de la Corte Constitucional sobre el particular. Y aquí es claro y voy a hacer un criterio de rotero para que tengamos claras en mi exposición, que quiero que tengan ideas muy claras. El estado actual de la jurisprudencia, salvo esa decisión del año 2018, entiende que la jurisdicción ordinaria y los jueces constitucionales y los jueces ordinarios debemos entender la jurisdicción especial indígena como la forma o el símil más fácil de entenderlo para que podamos entender el esplendor y el alcance de reconocimiento y de esa autonomía es como si fuera la estructura jurisdiccional de otro país, en el grado de deferencia y de diálogo que se debe tener. No se puede ver como un elemento que se encuentre abajo, como quizás era esa sentencia de la que estoy hablando, sino debe comprenderse en el marco como si fuera otro estado. Como si fuera otro estado. Que creo que si la memoria no me falla, me puede estar fallando la memoria, es la P-208 del 19, en la que genera un debate muy fuerte a través de la aplicación de ese criterio. Entonces, en Colombia, las comunidades indígenas tienen muy formas de concebir el derecho. Como ya lo dije, tienen muy formas de ponerse en contacto en distintas comunidades por las cuales no se le puede aplicar. Por lo tanto, no se le puede, es muy difícil que se saque esa ley. Por eso no se ha sacado. Pero que no esté no significa que esto no se haya aplicado en lo que se ha establecido. ¿Y qué criterios son, digamos, los que se extienden ahí? El primer criterio que surgió a través de eso a partir del 246 es, que ya dije yo que aquí tengo que hacer otra, y además antes que eso tengo que hacer otras claridades específicas. Uno, que es en qué consiste el foro indígena y en qué consiste la jurisdicción. El foro indígena es la cabeza del individuo para que lo juzgue su propia comunidad bajo sus elementos de cosmovisión. Ese es el foro indígena. La jurisdicción indígena es el derecho que tiene la comunidad a juzgar, digamos, administrar justicia y resolver los casos que se presenten de esa manera. Entonces, aquí lo voy a dividir, o el elemento, ese 246, abarca la facultad de las comunidades a establecer autoridades judiciales propias, la potestad de conservar a proferir sus propios procedimientos, la sujeción de los elementos interiores de la comunidad constitución y la ley, con lo que ya dije la clase de autonomía que ya hablé, la competencia del legislador para regular de forma coordinada con las comunidades y el ejercicio de jurisdicción indígena. Eso nos va a llegar a hablar que tenemos un tema de foro y un tema de jurisdicción. Yo ya dije, el foro hace relación al derecho que tiene la persona a ser juzgada por su comunidad, por su elemento y su cosmovisión y sus normas. Y del otro lado, es el derecho que tiene, debe articularse, digamos, a las comunidades de la ley 80, perdón, a las comunidades indígenas se les permite juzgar sus propios casos. También hay que decirlo. Serán esos elementos donde las comunidades tenían un estatuto diferenciado, a pesar de que eran visto como hermanitos menores o minoría, pero tenían ese estatuto diferenciado. No es algo nuevo en la jurisprudencia. Aquí, digamos, esto se interacciona con un elemento de inimputabilidad de diversidad cultural, que es para, sobre todo, esa interacción. Y esto, debo hacer una claridad, no puede entenderse esta inimputabilidad de diversidad cultural como se entiende en el derecho penal ordinario, que se entienda a forma de esa posibilidad, digamos, de comprender la conducta. ¿Sí? No. Este se debe entender el reconocimiento en este diálogo intercultural, se debe entender la interacción de la comunidad. Aquí, haciendo... ...comitió esta conducta, pero esta conducta la cometió pensando que estaba permitida ante el ordenamiento jurídico. Si se entiende de la forma clásica del derecho penal, estaríamos prácticamente estableciendo que la persona de la comunidad indígena podría simple y llanamente, digamos, podría simple y llanamente en un proceso de rehabilitación, como le pasa a las personas inimputables, pero no. Lo que sucede es que se asimila, como ya lo dije, a un proceso similar a un tema más similar, a un discurso similar al... ¿Qué criterios o qué elementos formales existen o deben ser evaluados en su momento de esto? ¿Cómo puede definirse, digamos, el pueblo indígena o los criminales que están hablando al individuo, a lo que pertenece el individuo, que son los que siempre han estado en la jurisprudencia de la Corte? Y, al mismo tiempo, este fuero se ha discutido, como ya les dije, en el elemento de grado de aculturización del sujeto y el nivel de aislamiento en el que se tiene. Y debe estar mediado. Estas discusiones, quiero que me tengan aquí claro una paciencia, no son ninguna de las respuestas y los problemas de fuero. Son comunidades de blanco y negro ni respuestas binarias de afirmación, negación. Son respuestas de grado, son respuestas de cualificación. Entonces, cuando hablamos de fuero, el fuero que es el estatuto personal, que es que la persona sea un sujeto indígena, está relacionado, que pertenezca a la comunidad, está relacionada con el grado, ahí se puede mediar y se fue mediando con la jurisprudencia de la Corte, en el grado de aculturización del sujeto, del nivel de aislamiento de la comunidad en que se encuentre. Y ahí debe establecerse si, por ejemplo, como ya sucedió en la jurisprudencia de la Corte, se advirtió en el caso de una mujer indígena que había sido traficada, que ha sido procesada, perdón, por la jurisdicción ordinaria, por precisamente tráfico estuperfaciente, si utilizó a su hijo para eso, la Corte dijo, ahí no había fuero, fue fuera de la comunidad y dos, digamos, utilizó a su hijo y uno podía ver a su bebé que se puede, que en diversa cultura, se pueden medir en esos criterios. El criterio del territorio, que es que se meta la conducta dentro del territorio, debe también tener fuerza con su enfoque etnocultural. ¿Y qué significa eso? Que no se puede mantener un concepto cerrado de territorio. No es un concepto cerrado de territorio establecido, por ejemplo, establecido solo al resguardo o la tierra titulada que le habían dado a la comunidad étnica diversa. No. Tiene que incluir también el concepto de territorio amplio, el concepto donde la comunidad se mueve y se desempeña. Y en algunos casos es muy difícil, porque en algunos casos, por ejemplo, como la Sierra Nevada de Santa Marta, la Corte introdujo en la sentencia hace 1, 2, 3, de 2018 un concepto llamado territorio complejo, que es que si bien no está ahí, pero es un territorio en el cual la comunidad es básico para interactuar la una con la otra. Entonces, en ese territorio amplio y complejo que se mueve, en esas interacciones se van moviendo todos esos criterios, esos elementos. Ahí, digamos, debe aplicarse la... Yo creo que si no hay duda, tanto en el criterio del territorio sobre hasta dónde va, y lo mismo el grado de culturización, muchas veces lo que la Corte ha hecho es apoyarse en criterios antropológicos del ICANN y en criterios técnicos, criterios de la experticia. Lo que ha hecho la jurisprudencia es acudir a qué grado en el lado del estatuto personal, qué grado el sujeto tiene la cultura y en el grado del estatuto de reconocimiento el territorio se va a dar. Digamos, eso sucedió, por ejemplo, donde se pidió un concepto al ICANN en la sentencia T-436 del año 2016 sobre el alcance del territorio que tenía la comunidad CENU sobre el cerro de Sierra Flor. Entonces, a él invitó a analizar también esto tiene que ver mucho con diálogos. Este pluralismo jurídico de reconocimiento implica mucho interdisciplinaridad, implica mucho acudir mucho a categorías sociológicas, de teoría política y filosóficas ampliadas, y implica mucho a romper todos estos monismos. Es decir, prácticamente los que somos abogados clásicos es a derruir todo lo que pensamos de la estructura general del derecho. Eso se va prácticamente, pero la Corte se dio dando cuenta en varios criterios que esto no era simplemente necesario. También hacía falta otras interacciones y era que era muy poco este tiempo para poder determinar estos criterios. ¿Y cuáles fueron? O los criterios que son los derechos de las víctimas y al mismo tiempo el debido proceso, pero con la institucionalidad de la comunidad, como ya les hablaba y ya lo explicaba. Entonces, en un caso donde no había duda del fuero específico, se llama, la Corte discute, introduce este criterio, específicamente la sentencia T-552 del 2003, la Corte, la misma, había un homicidio y la misma víctima dijeron, no, no queremos que nos tengan a la jurisdicción ordinaria, a la jurisdicción indígena, queremos ir a la jurisdicción ordinaria para organizar los derechos como víctimas. Entonces, los derechos de las víctimas también se introducen en este criterio, digamos, por decirlo así, de identificación del fuero. Ahora, estos derechos de las víctimas, ¿cómo entenderlos? Entenderlos, ¿cómo se establece a la descanza de la justicia, digamos, de que se estableció el acorde interamericano? En nuestro caso, entonces, en lo que se conoce como el constitucionalismo transicional, que es una serie de introducciones de criterios en los cuales el juez constitucional, en este caso la jurisdicción indígena, también tendría que introducirlos, que son los derechos de las víctimas reconocidos en términos claros a la verdad, a la justicia y la reparación. Pero esta interpretación de la verdad, justicia y reparación debe tener en cuenta muchos aspectos del pueblo indígena y de la comunidad. ¿Por qué? Porque hay muchas veces donde muchos pueblos indígenas consideran indígenas que hay una forma en la que se puede llegar, a través de rituales específicos, o a través de rituales donde solo sea la afectada o participe toda la comunidad y donde sea un resarcimiento. Por ejemplo, que se resarca a través de unos permisos específicos en la Sierra Nevada. Esto debe incluirse, y la forma de justicia también debe señalarse en una restauración donde incluye elementos a través difíciles de articular. El cuento, digamos, es así. Ese proceso de institucionalidad, digamos, se hace muy complejo, porque la verdad, justicia y la reparación, tratándola de uno mezclar en esos, digamos, es bastante complicado porque debe ser abierta culturalmente. Ya les dije, hay procesos de comunidades indígenas que dicen yo reconstruyo la justicia a través de un proceso colectivo oral de contar una historia, o a través de los procesos de justicia, o también pasa con la justicia, a través de temas señalados en sueños o elementos de historia. Es decir, hay que entender que estos procesos de justicia son diversos, son abiertos. El otro tema que ya les venía hablando, que se tiene que mirar el fuero indígena y el alcance de la jurisdicción, está relacionado con la institucionalidad. Y la institucionalidad establecida, ¿a qué grado va a poder establecer para...? El grado de coerción social que se pueda establecer, como ya dije, la posibilidad de hacer una coerción y la posibilidad de conocer y aplicar las distintas normas y procedimientos. También aquí implican criterios importantísimos hasta qué punto pueden señalar criterios de apertura cultural, que son, digamos, súper interesantes porque el juez, digamos, también tiene que tener cuidado de no empezar a medir, digamos, tenemos un elemento que... Ah, entonces no tiene terramadas del cuerpo, no tiene sinceridad. No tiene entonces tres jurisdicciones porque el juez no debe llevar a igualar todo lo que está relacionado a lo que ya tenemos, sino el juez tiene que también hacer una interacción, un diálogo entre ellos y reconocer. Y también está el factor institucional que no haya, solo opera cuando sea extrema gravedad el caso, no porque no sea, ¿sí?, sino cuando se puede presentar. Y, digamos, también debe decirse la Corte acepta, por de plano, aquí cita la sentencia C-464 del 14, cita de plano que las comunidades indígenas tienen derecho a conservar sus sistemas ancestrales y que no por el hecho que no traduzcan a los de nosotros se vaya a hacer mal, ¿sí?, sino que se puede mantener estos elementos y estos criterios de manera puro y duro. Todos estos criterios, digamos, no han impedido que se generen, digamos, que se generen o que se impidan, digamos, por decir así, el debate entre las jurisdicciones. De hecho, se mantienen, digamos, estos debates. A raíz de esto, digamos, la Corte un poco trató de confirmar los otros dos criterios que ya ha sido matizando, porque todo esto ha sido casuístico, a partir de lo que se ha conocido como el interés, que son los dos complementarios criterios que faltan, que son como el interés, digamos, jurídico tutelado que se está protegiendo al interferir de la, de la, digamos, del ejercicio de la jurisdicción indígena y el sujeto pasivo de la conducta. Si el sujeto pasivo es zona dentro de la comunidad, que son los dos criterios que faltan, ahí, digamos, hay que revisar que el interés, sobre todo el objetivo relacionado con el interés jurídico tutelado, debe también tenerse un interés jurídico tutelado grave, para la comunidad. Y el sujeto también, digamos, es un poco más sencillo, pero deben tenerse esos elementos que pueden servir. Estos criterios, estas discusiones se mantienen, y hoy por hoy se mantienen debates interesantísimos entre la, entre el diálogo entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. Doy básicamente varios ejemplos. Hasta hace muy poco, la Corte resolvió un tema entre la jurisdicción indígena, entre lo que podía ser la jurisdicción especial indígena y la justicia transicional, por un tema de amnistía indulto, como fue la sentencia T-365 del 2018, ya en el marco del proceso de paz. Sobre si una persona, un guerrillero de la comunidad indígena, podía ser juzgado, podía ser beneficiario de la JEP, o no podía ser beneficiario del otro lado, o sea, ser jurado por la comunidad. También se mantienen los debates, como ya les dije, la sentencia expuesta en el año 2019 que generó debates con un tribunal indígena e inclusive se puede permitir a Sáquina de Dutela, como ya lo dije, contra acciones, acciones de, acciones de habeas corpus. Para concluir, quisiera concluir en que la idea, en que la interacción entre las jurisdicciones ordinarias indígenas siempre están mediadas y siempre empiecen solo por los principios de diversidad y reconocimiento. Reconocimiento implica advertir la existencia de la cosmovisión jurídica a nivel jurisdiccional, ¿cierto? Y a nivel, a nivel jurisdiccional y a nivel de resolución de conflictos. También implica entender el sistema jurídico de manera abierta. Esto señala, estos derechos se concretan en uno específico de autonomía, de autonomía jurisdiccional. Y esta autonomía jurisdiccional les da para resolver todos los conflictos que tengan ahí, entre ellos, conflictos que se den al interior de los miembros de la comunidad, que se establecen con los tres principios que ya hablé, y también, paralelamente, por el otro lado, digamos, con la jurisdicción ordinar, la jurisdicción especial, que son el elemento central ahí, el fuero y la jurisdicción indígena. Y entre los elementos del fuero se presentan, pues, el elemento personal, que es que la persona pertenezca a la comunidad, con los elementos culturales que ya, con los elementos de los que ya hablé. También, el elemento territorial, también entendido con el elemento cultural amplio del concepto de territorio. Ahí también va a jugar un tema de la inimputabilidad, digamos, diversa cultural. También, legalidad con la institucionalidad. Señalado con los elementos objetivos de la víctima o el sujeto pasivo del delito o del hecho punible y el elemento advertido con el interés jurídico tutelado el cual debe ser amplio. Como ya les dije, todos estos criterios deben entenderse en su máxima apertura y en el diálogo intercultural, que básicamente se concentra en la interacción del interacción reconocerlo como interlocutor válido en sus aspectos culturales. Y doy el paso a la doctora Mariluz para continuar con la fase de preguntas. Muchas gracias, doctor Camilo Augusto. Y vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el impacto de hablar de reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas? El impacto central es cambiar la forma de relación del Estado con las comunidades técnicas diversas. De ahí que no se van a reconocer como, ya hablé un poco de esto, como una especie de minoría de edad, sino como plenos sujetos en los cuales tienen plena autonomía y que son titulares de varios derechos de reconocimiento. Y de esos derechos de reconocimiento se desarrolla la política de la etnia humana en las comunidades técnicas diversas, en donde su autonomía se maximiza. Por eso se implica reconocer derechos de autonomía, de consulta previa, de autogobierno y dentro de autonomía, autonomía jurisdiccional y dentro de este de jurisdicción especial indígena y pueblo indígena. Siguiente pregunta, doctor Delgado. ¿Una comunidad indígena en proceso de reetnificación es titular del derecho de autonomía jurisdiccional? Sí, sí, para la respuesta rápida, sí. De hecho, estos son los problemas más difíciles en la jurisprudencia que se han presentado. Por ejemplo, el caso de la comunidad que les he hablado ahorita, la comunidad del norte del país de la costa, digamos, de la parte de lo que es Córdoba, Sucre, estas comunidades son precisamente rectificados y tienen derecho a esta jurisdicción indígena porque tienen derecho, porque son beneficiarios de los derechos de reconocimiento de los derechos de diversidad y entre ser titulares de estos derechos son reconocimientos de todos los que se desglosan y sí, son titulares del derecho a la jurisdicción indígena. Claro, en algunos puntos es difícil porque ahí vamos a variar los criterios de qué tanto guardan de qué tanto guardan de su identidad cultural y vienen los principios que ya hice de maximización de la autonomía, los principios que ya hice respecto a los elementos integrales y los que ya hice de cómo van a aplicar en elemento, digamos, les cuento el caso muy particular de la sentencia más interesante o el caso más interesante de rectificación más importante es el del cabildo de suba acá en Bogotá. Este cabildo de suba no existía, usted los ve y prácticamente puede ser como a mí en la calle, ¿sí? Y ellos tienen derecho a eso, claro, ellos tienen derecho, de eso se les hizo derecho a la consulta previa, ellos no han solicitado también no han hecho jamás un tema en un proceso que yo conozca sobre autonomía jurisdiccional indígena ni tampoco sobre jurisdicción especial porque no lo conozco, diría mentiras, pero si ellos quisieran poder adelantarlo. Ahora, el grado de que ellos están en un proceso digamos de occidentalización muy fuerte no significa que no tengan derecho, lo tienen, pero entonces ya la medida también es que les decía, el ejemplo que les daba sobre la indígena que había colocado a su hijo para mover o modificar estuperfacientes, entonces ahí la corte dijo, no, usted no tiene fuera, entonces, si alguien que habita en este cabildo de pronto asesina a alguien por robarle un celular y en los casos así, digamos, difícilmente dirían que no tendría fuera y que no aplicará si no será la jurisdicción ordinaria. Interesante, doctor Vergara. Tercera y última pregunta, ¿cómo aplica el diálogo intercultural en un debate entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria? Aquí sí me apoyo con varios teóricos, tal vez los que más han propuesto estos teóricos, lo que se parezca a nosotros son la teoría, lo que se llama el derecho postcolonial, la teoría postcolonial y decolonial del derecho, también un poco aventura a través de estos diálogos, pero la idea es que como un elemento básico es que no se reconozca a la otra jurisdicción como si fuera la una mayor de la otra y que la otra le va a completar los errores jurídicos. Ese es un presupuesto de partida súper fundamental. Hay, como ya lo dije, una idea que podría servir inicialmente es reconocerla como si fuera la jurisdicción de otro estado, ¿sí? La jurisdicción de otro estado y tratarla con la misma deferencia. Y a raíz de ahí, con el mismo respeto, digamos, no establecer esas minusvalías como nadie dice, que por ejemplo la Constitución del Ecuador reconoce el derecho a la papa mama, ahí metida la Constitución de Bolivia hace lo mismo que es el funcionamiento latinoamericano, ¿sí? No significa, no, 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 digamos, no hacerle displicencia, sino reconocerla exactamente igual como si fuera otro estado. Y dos, reconocer los comités de los auditorios valiosos y respetarlo. Yo sí debo decir que hay una experiencia muy interesante que se dirigió con esa sentencia en el 2019 donde el Tribunal Indígena, creo que fue el Cauca, abiertamente en una decisión desconocía lo que dijo la Corte en una sentencia de tutela donde amparaba a una persona que decían o tumbaba una sentencia mejor o dejaba sin efecto una sentencia de un tribunal indígena. Entonces, ellos solicitaban una excepción de inconstitucionalidad a esa decisión. Entonces, es bastante particular porque yo sí creo en mi posición algo como particular, como conferencista, mejor, y como formador y como profesor en el que digamos, yo sí creo que se puede dar una posibilidad donde la jurisdicción indígena en un diálogo podría inclusive mirar cómo puede responder y no aplicar una decisión ordinaria. Muy bien, doctor Delgado, muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento de verdad, sincero, especial por su generosidad al compartir su conocimiento de manera tan clara y concreta sobre cómo la Corte Constitucional en sus decisiones ha construido diferentes ratios que reconocen y determinan el papel de la jurisdicción especial indígena frente a los diferentes conflictos que se pueden presentar en torno a la protección y garantía de la diversidad étnica de nuestros pueblos indígenas. Todo esto teniendo en cuenta que el verdadero valor de la jurisdicción especial indígena se enmarca en un diálogo pluralista que reconoce la existencia de una cosmovisión diferencial fuente de un derecho mayor, de un derecho ancestral propio. Muchas gracias también a todas las personas entre servidores judiciales y distintos actores del sector justicia que se han conectado a esta conferencia desde luego a nuestro grupo de colaboradores de nuestra Escuela Judicial. Nos despedimos con la frase de los nativos americanos la Cota Sioux La verdadera paz entre las naciones solo será posible cuando haya verdadera paz en las almas de las personas. Feliz tarde, feliz fin de semana para todos y para todas. Muchas gracias. 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 Gracias.